Bienvenidos, función inversa. Sacamos lupa en 1, f de x, su inversa es f a la menos 1 de x. Esta es la forma de representarla o de notarla. Segundo, pasos para hallar la función inversa. Lupa en 2.1, que sea inyectiva, es decir, 1 a 1. Es decir, para un punto de x le corresponde un único punto de y. Si al punto de x le pueden corresponder dos puntos de y, la función no tiene inversa, porque no es 1 a 1. 2.2, intercambiar variables. 2.3, despejar la y. Y ahí encontramos la función inversa. Esos son los pasos. Lupa en 3. Si la función es 1 a 1, ¿cómo la podemos probar? f de x1 debe ser igual a f de x2. ¿Y esto cuándo pasa? Si, solo si, x1 es igual a x2. Analicemos lo siguiente. Tenemos f de x2x más 3, una función lineal, porque el exponente de la de x es 1 y f de x es y. Es 1, el exponente. Vamos a hallar la inversa que es f a la menos 1 de x. Entonces, decimos, los pasos 2.1, lupa, será inyectiva. Vamos a ver si es inyectiva. Vamos a aplicar la lupa en 3 también. Entonces, f de x1 es igual a 2x1 más 3 y f de x2 es igual a 2x2 más 3. Entonces, se debe cumplir esta igualdad. Entonces, vamos a igualarlos. Tenemos 2x1 más 3 es igual a 2x2 más 3. Tenemos una igualdad. Podemos hacer esto perfectamente. 2x1 es igual a 2x2. Este 2 está multiplicando, pasa a dividir. O también podemos decir, vamos a dividir por 2. Simplificamos de donde tenemos que x1 es igual a x2. Se está cumpliendo la lupa en 3. Entonces, decimos, es 1 a 1. Es inyectiva. Ahora, Vamos a aplicar el paso 2.2, la lupa, que nos dice, intercambiar variables. Recordemos que esta expresión, ¿quién es? Y. Y es igual a 2x más 3. Al intercambiar variables, la y va a ser x y la x va a ser y. 2y, 2y más 3. Y lupa en 2.3. Despejar y. Al despejar y, ¿qué vamos a hacer? Este menos 3 lo transponemos, quedaría x menos 3 es igual a 2y. ¿Qué está haciendo el 2 con la y? Multiplica, pasa a dividir. x menos 3 partido 2 es igual a y. Entonces, ¿qué vamos a tener? Esta va a ser la función inversa. Función inversa de quién? De x. Vamos a, ahora, a la lupa 4. A darle la prueba. Vamos a verificar. Damos un valor arbitrario. ¿Sí? Y evaluamos en la función original. La original que tenemos. Digamos, f de quién? Un valor fácil, práctico, 1. 2 por 1 más 3. 2 por 1, 2 más 3, 5. f de 1, evaluado en 1, da 5. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Ahora, evaluar. En f de menos 1, ¿quién es el menos 1? El valor que obtuvimos aquí. Ese valor que vamos a evaluar. ¿Qué nos dice? Lupa en 4. La prueba para la función inversa. A f de x le damos un valor arbitrario. Listo, 1. El resultado, 5. Ese resultado, lo vamos a evaluar en f de menos 1. Eso es lo que vamos a hacer. Y vamos, debemos de llegar al valor arbitrario. ¿Y cuál es el valor arbitrario? 1. Entonces, si lo evaluamos aquí, nos quedaría 5 menos 3, partido 2, 5 menos 3, 2, partido 2, da 1. ¿Este quién es? Este es el valor arbitrario. En conclusión, podemos decir que la inversa la evaluamos con un valor arbitrario. Ese valor lo reemplazamos en la función inversa y debemos de llegar al valor arbitrario. O sea, es cíclico. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete. Comparte la información. Hasta la próxima. Hasta la próxima.